igual a x cuadrado más 4x más 4 esa es la ecuación de una parábola ¿vale? ¿vale? ¿por qué? ¿cómo sabes que es una parábola? muy bien muy bien, ya está porque tiene un monomio de grado 2 ¿vale? por eso es una parábola ahora, cosas que tienes que saber de la parábola la parábola tiene esta fórmula general y tienes que saber dos cosas que la x del vértice es menos b partido 2a es decir, menos el coeficiente de x partido 2 veces el coeficiente de x cuadrado y luego tienes que saber que si a es mayor que 0 la función es cóncava y tiene un mínimo y si a es menor que 0 la función es convexa y tiene un máximo ¿vale? entonces en este ejercicio te pregunta que calcule el vértice y si es un máximo o un mínimo entonces para calcular el vértice ¿cuánto vale a? ¿cuánto vale b? ¿y cuánto vale c? en esta parábola a vale 1 ¿1? y 4 y 4 muy bien entonces puedo calcular el vértice menos b que sería menos 4 partido 2 por 1 el vértice es menos 2 ¿y qué es? ¿un máximo o un mínimo? un mínimo un mínimo porque ya es mayor que 0 ¿vale? ahora te enseño cómo se dibuja para dibujarla tienes que hacer una tabla y tienes que poner la x del vértice en medio y un par de puntos por debajo de la x del vértice y un par de puntos por encima de la x del vértice aquí el vértice es menos 2 aquí el vértice es menos 2 entonces para dibujar esta parábola pones el menos 2 y luego le resta 1 menos 3 y menos 4 y por encima menos 1 y 0 como muy bien ha señalado antes en una parábola los números que están a la misma distancia del vértice tienen que dar lo mismo ¿vale? te puedes ahorrar un poco de trabajo pero nosotros no nos lo vamos a ahorrar lo vamos a calcular entonces aquí sería voy a hacer aparte de la y una columna para que hagas los cálculos en condición para que no te equivoques para que lo escribas esto sería x cuadrado menos 4 al cuadrado y va tú y lo escribes más 4 por menos 4 más 4 si pongo más 4 ya reviento menos 4 al cuadrado es ¿cuánto es? menos 4 al cuadrado es 6 4 por menos 4 ¿cuánto es? 4 por menos 4 menos 6 4 16 menos 10 es 0 más 4 es 4 ahora para menos 3 menos 3 al cuadrado más 4 por menos 3 más 4 menos 3 al cuadrado 9 menos 4 por 3 menos 12 más 4 9 más 4 es 13 menos 12 es 1 para menos 2 menos 2 al cuadrado más 4 por menos 2 más 4 menos 2 al cuadrado es 4 menos 8 más 4 0 ahora menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 4 4 menos 4 es 0 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1 1 Y luego para 0 0 al cuadrado más 4 por 0 Más 4 4 Y ya está, ya la puedo dibujar Menos 4, 4 Sería Menos 4, 4 Aquí Menos 3, 1 Menos 3, 1 Aquí Menos 2, 0 Aquí Menos 1, 1 Aquí Y 0, 4 Aquí Pues esta parábola es así Efectivamente Tiene un mínimo ¿Vale? Como hemos Sabíamos de principio Porque A es mayor que 0 Es 1 Si es mayor que 0 Tiene esta forma Y es un mínimo ¿Vale? Y ahora quiero que hagas Las demás Y voy a tranquilizar